Esto es muy importante, es un hito que podamos en el país formar a los que dirigen en el territorio porque eso va a hacer que se mejore mucho la gestión en el territorio. Eso va a hacer también que haya mayor nivel de compromiso y mayor nivel también de poder hacer cosas positivas por las diferentes comunidades. Nosotros tenemos un compromiso muy especial con las comunidades que están cercanas a la institución, a las centrales, a las presas. Y entonces parte de ese compromiso es que cambie, que haya cambio positivo de esas comunidades. Nos sentimos altamente complacidos de que se pueda consolidar este acuerdo interinstitucional entre nuestras instituciones con el fin de apoyar la formación en las carreras de municipalidad, tanto en el grado de técnico profesional, grado y posgrado con una maestría en gestión municipal. Esto definitivamente hará un cambio en lo que es la visión que tienen todos esos funcionarios de nuestras alcaldías y distritos municipales y definitivamente se traducirá en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. No hay palabras que describan la satisfacción que nos da suscribir este acuerdo hoy con la Universidad del Caribe porque va a incidir directamente en las unidades de gestión más básicas y nucleares de las comunidades donde tenemos influencia, que son las alcaldías. La empresa de la Nación Hidroeléctrica hoy se llena de regocijo, de alegría, porque es un pasito más en lograr una calidad en esa gestión compartida. ¡Suscríbete al canal!